Piso compartido, piso dividido, mi amor ¡Eh! Pasa, vamos ¿Está durmiendo seguro? ¿Está durmiendo o está muerto? ¿Qué haces? Joder, no quiero cargar sobre mis espaldas haberle arrancado un diente al origen estando muerto ¡Venga, que se va a despertar! Pues tú vigila, que no se despierte Vale ¿Qué hacéis? Cayetano te quería arrancar un diente ¿Qué? Pensabais arrancarme un diente mientras estoy dormido, pero ¿en serio pensabais que no me iba a despertar? ¡Oibo! ¿Qué? ¡Mi pala! ¡Mi pala! ¡Lorien, me debes dos dientes! ¡Dos dientes! Esto no va a quedar así ¡Mi pala! ¡Mi pala! ¡Lorien! ¡Lorien! No nos oye ¿Pero estás seguro de que esto va a funcionar? Sí, claro, esto es cloroformo Hay que echar un poquito aquí en el pañuelo, luego se lo pones en la boca y se entere de nada Pero si le pasa algo, yo le diré a la policía que tú me has suministrado la droga Ah, que no va a pasar nada, chico, venga ¡Pero! ¿Qué pasa? Ah, Cayetano te quería drogar con cloroformo ¿Qué? Ha intentado matarme No debería estar haciendo esto Es más, ni siquiera sé si subirle los pies sirve para algo A ver, que ya te lo he dicho, que no ha intentado matarte, solo ha intentado arrancarte los dientes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te has drogado a ti mismo con cloroformo mientras intentabas drogarme a mí para arrancarme los dientes Ahora me acuerdo, lo he conseguido A ver, enséñame los dientes No, no lo has conseguido Lo que pasa es que cuando te has desmayado del trompazo, has perdido otra pala ¿Qué? Ah, yo te mato ¿Qué? Encima de que me querías arrancar los dientes Me debes tres dientes, Lorien Ven aquí Cayetano, Cayetano, yo solo intentaba ayudar Ahí va otro Cuatro dientes Cayetano, míralo por el lado bueno Con la pasta que te va a dejar el ratoncito Pérez Puedes pagarte un dentista de verdad ¡Dios, qué macho! Cayetano, Cayetano, tranquilo Que es que te vas a dar otro golpe Que vas a perder otro diente, Cayetano ¡Qué macho! Vamos, tío Cayetano, coge esto